Nos da una buena imagen de lo que ha sido esa sucesión de civilizaciones, la civilización árabe con los baños árabes que pueden configurarse y pueden entenderse como el sustrato cultural y también el sustrato arquitectónico del propio complejo, la civilización cristiana con la reconquista, siglo XIII, la primera comunidad de monjes, en este caso mercedarios. Forma parte de la historia de un pueblo, entonces la historia en sí debe de recuperarse, porque eso es lo que nos recuerda, lo que antes nos ha precedido, sobre todo en el aspecto espiritual, lo que ha sostenido el alma del pueblo, por así decirlo, y el alma del pueblo ha estado en el centro, en el monasterio de la Merced. Las cuestiones históricas son importantes porque es la herencia que hemos recogido de nuestros antepasados y que deben de preservarse para las generaciones futuras y sobre todo por la generación de riqueza y empleo que eso conlleva para nuestra ciudad. de máxima importancia en la situación actual. El primitivo convento gótico, tardogótico, pasa a ser un convento renacentista, siempre vinculado a la Merced, para en el siglo XVIII, siglo XVII, construir el gran espacio central, el claustro, que vemos ese barroco desornamentado tan puro y tan maravilloso. El coro, donde hemos orado por el pueblo, entonces es importante para nosotras el coro y la iglesia. Luego los claustros, porque eran los que han conocido las idas y venidas nuestras. ¿Cuál es nuestro objetivo fundamental? Recuperar todo el espacio completo de la capilla y, por supuesto, poner en valor, es decir, mostrar el tesoro riquísimo del convento, que es en este caso la pobe de tracería gótica. Por tanto, es obligación de las administraciones públicas el preservar, el cuidar y el mantener estos edificios. El convento de la Merced ha sido testigo de las guerras de sucesión. El convento de la Merced ha sido testigo en el siglo XVIII de la expansión urbana de la ciudad con el barrio del Plero. Era testigo de la siega, de las heras de Santa Lucía, de la siega llegado al mes de junio. El convento de la Merced ha sido testigo oculto, callado, silencioso, de todas las grandes celebraciones sociales de esta ciudad. Si nuestra vida se desarrolla espiritualmente en todo el trabajo, en el descanso, en el estudio, en todo, pero los focos centrales serán nosotros tanto coro alto como coro bajo, la iglesia, y los claustros eran los que podrían hablar de, como vuelvo a repetir, de las ideas y venidas nuestras. La gente cada vez se preocupa mucho más por su historia, por su cultura, por el patrimonio cultural que hay en las ciudades. Lo hemos demostrado cuando, en dos semanas, han venido 1.800 personas a visitar este convento de la Merced. Yo creo que, por tanto, el convento, junto con la Calahorra, se erige como un auténtico libro desplegado en el que visualizar, en el que constatar, en el que empaparnos de la historia de nuestra ciudad. Y, además, también tenemos que tener en cuenta el carácter emotivo que el propio edificio ostenta. Es decir, una comunidad, en este caso masculina, que era la Mercedaria, posteriormente una comunidad femenina, 1836-1856, el desahucio de las monjas, de las Clarisas, de la Glorieta, del Comentador de la Encarnación y su tragado a este edificio, son 150 años de presencia femenina contemplativa en el centro de la ciudad con las connotaciones emotivas que eso sugiera a todos los licitanos. Mucha gente también comenta, fíjate, ha estado cerrado y nunca podíamos entrar, esa curiosidad, ese misterio. Como decir, ahora se nos desvela. Y sí, también se dice, nos hubiera gustado ver dónde dormíais, dónde comíais, cómo se realizaba vuestra vida. Bueno, pues esto estaba oculto ante la mirada de los propios licitanos y queremos que lo conozca todo el mundo. Yo creo que hay muchos sitios que guardan un significado para los licitanos. Todos hemos venido al convento a comprar pan de ángel a las monjitas, todos hemos pasado alguna vez la visita a la capilla y nos hemos preguntado cómo usar el edificio por dentro. Claro, una vida contemplativa, la vida contemplativa, en este caso que llevaban estrictísima las monjas clarisas en el edificio, impedían que el común de los mortales pudiéramos acceder. Esta casa tiene muchos recuerdos y forma parte de una historia muy importante de nosotras porque es la única que nos queda. A partir de después de la guerra civil, se empieza nuevamente un archivo en la comunidad y antes se había perdido. Entonces este monasterio, este lugar, se podría decir que podría contar de todo lo que las hermanas allí vivieron y luego lo que hemos vivido las demás, que han sido días muy felices, como también han habido días con muchas dificultades. Y por ser un edificio encabado en el corazón de la misma ciudad y por tener ese componente, ese vínculo afectivo, emotivo, sentimental, todavía yo creo que incentiva y que todavía creo que incide muchísimo más en ese carácter de tesoro, en ese carácter que la evocación, desde luego, nos pide descubrir. Y para nosotras es importante porque ha sido donde nos hemos realizado casi dos siglos las hermanas. Entonces, como que es una parte muy querida de nosotras, aunque ahora mismo ya no pertenece a nosotras, pero para nosotras en la historia seguirá siendo nuestro. Yo creo que esa es la grandeza de Elche, que a pesar de las crisis que hemos ido atravesando, los momentos de dificultad, el carácter emprendedor de los ilicitanos hace que resurjamos de nuestras cenizas al propio tiempo como este propio convento. Y el convento de la Merced ahora quiere ser descubierto, conocido, visitado, vivido, presenciado incluso por los ilicitanos que hemos sido los que hemos sabido conservar este tesoro para ofrendárselo, para ofrecérselo a nuestros descendientes. Es una responsabilidad de todos conservarlo, pero es un deber de todos conocerlo. Cuando llegamos aquí, al Monasterio Nuevo, parecía no ser nuestra casa. Había una añoranza, nos pasaba un poquito como los de Egipto, el pueblo de Israel que salía a otro lugar, supuestamente mejor, pero sí añorábamos, parecía que dejábamos algo allí. Aunque humanamente y por el voto de pobreza no debemos estar apegadas a nada. Queremos estar en disposición dentro de unos años de albergar la luz de las imágenes en nuestra ciudad. Es una ciudad importante, es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, pero además es una ciudad que pocas ciudades pueden presumir de tener dos patrimonios de la humanidad, nuestro palmeral y el misteri, pero además que viene complementado con una riqueza patrimonial. El ilicitano también lo haga como propio y lo pueda vivir como un espacio, un referente cultural, como un centro neurálgico de la vida cultural, social, incluso de la propia vida de la tradición ilicitana. Estos son retos y nosotros trabajamos con ilusión y con confianza y sobre todo colaborando con todo el mundo, ya estamos trabajando para que de forma casi inmediata podamos emprender la rehabilitación. Porque fumábamos parte de la gente, entonces nos considerábamos así, además el pueblo del Che es muy querido en la comunidad, es una de las cosas que creemos espiritualmente que somos esos faros que debemos de sostenerles. Darlo a conocer a los ilicitanos y darlo a conocer al mundo entero y que vengan a visitar el Che y que se reactive la actividad económica. Tomar el pasado, preservar el pasado y venerar el pasado para entender de dónde venimos y qué es lo que somos, invocar el pasado para construir el futuro y sobre todo construir un futuro desde la responsabilidad yo creo que desde el rigor histórico y eso es lo que pretendemos hacer con este convento, volver a retomar su esencia, entregárselo al pueblo del Che para que sea el pueblo del Che el que realmente vuelva a depositar el legado que ha recibido de sus ascendientes y lo deje en herencia para las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.